Cuba Información Mientras el gobierno cubano elimina trámites para viajar fuera del país, la ultraderecha de Miami se moviliza para impedir que la emigración cubana pueda visitar su país de origen. Entre otros congresistas norteamericanos, Ileana Ross Letinen propone ahora un cambio en la llamada Ley de Ajuste Cubano. Desde 1966, esta ley privilegia en Estados Unidos a cubanos y cubanas sobre cualquier otro migrante del mundo y les otorga, por ejemplo, la residencia automática al de un año. El gobierno cubano lleva décadas denunciando que esta ley estimula la salida de balseros y que es culpable de la muerte de centenares de ellos en el Estrecho de la Florida. Recordemos que, mientras las espaldas mojadas de México y Centroamérica son expulsados y son interceptados, los cubanos que toquen territorio norteamericano son acogidos como refugiados políticos. Pero ahora es la ultraderecha de Miami la que se muestra crítica con la citada ley. Argumentan que muchas personas beneficiadas por ella después regresan de vacaciones a Cuba con total tranquilidad sin que les pase nada a visitar a su familia. Las palabras de Ileana Ross Letinen son elocuentes. Estoy a favor de un cambio en la ley de ajuste cubano para que aquellos que usan este beneficio único para cubanos no puedan regresar de visita a Cuba. No se puede afirmar que uno era perseguido político en Cuba y, al mismo tiempo, regresar de visita. Es decir, reconoce que la denuncia del gobierno cubano es cierta, que estas personas no son ni perseguidos ni verdaderos refugiados políticos, sino simples migrantes económicos. Finalmente, la mafia de Miami ha acabado por desenmascararse por sí sola. Lástima que los medios internacionales, en un asunto tan grave, sigan mirando para otro lado.